¡Suscríbete al canal! Alverich, ¿qué hiciste con Marín? ¿Marín? Hablas de la mujer de la que me hice cargo ¿Qué? Mira, hice ella ¡Marín! ¡Alverich! ¡Déjala ir! Nos has causado muchos problemas Pero eso se acabó Ese cristal púrpura posee una magia Que absorbe la energía vital de las personas Será interesante descubrir Cuánto tiempo es capaz de aguantar Marín Marín Te sacaré de ahí en cuanto pueda ¡Aguanta! Voy por ti, Alverich Te diré algo antes de empezar Si yo muero Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla Arrodíllate y júrame lealtad También puedes darme el zafiro de Odín de Thor Sé que lo tienes Este es mi cosmos ¡Y va a arder! ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¡Vence! ¡Fueste lo que fuese! ¿En serio es una decisión difícil para ti? ¿Quieres ver morir a Marín? ¡No! ¡Marín! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡No saldrás en mi sentido! ¡No saldrás de ti! ¡Te maldigo! ¡Marín! Ni se te ocurra morir de la lengua Ahí siquiera Ni siquiera suicidarte es una opción No morirás hasta agotar tu energía vital ¡Marín! ¡Seya! ¡Por favor! ¡Olvídate de mí! ¡No puedo! ¡Te maldigo! No puedo dejarte morir Se devuelve ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sueve! 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 ¡Yo no soy un caballero de Atenas! ¡Pero el que lo hicimos en todo! ¡No defenderás a Ogilio! ¡Y protegeré este mundo! ¡Pegaso! ¡Puño Rodance! ¡No calda a vos! ¡Ganador! Mi cosmos será más grande que el tuyo ¡Este es el auténtico poder! ¡Puño Rodance! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya estás listo para rendirte y entregar el desafío de Odín! ¡¿Quieres que Marín muera?! ¡Soy un caballero! Y juré defender a Atena Marín Lo entiendes, ¿verdad? Vaya, vaya Un caballero de Atena ¿Permitirá que muera una de sus aliadas? ¡Silencio! Si quieres seguir respirando Te sugiero que dejes salir a Marín La culpa es de tu propia estupidez Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí La energía vital de Marín empezó a ser absorbida ¡Marín! ¡Amatista sellada! ¡Alberich! Sella, serás un cadáver inerte Antes de lo que piensas Con el anillo de los nivelungos en el dedo de Lady Hilda Tiene poder suficiente para gobernar el mundo Sin embargo Si reúno los siete zafiros de Odín Conseguiré tener la espada de Balmung Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda Con la espada de Balmung en mis manos ¡El mundo será mío! ¡Marín! ¡Sella! ¡Yoga el cisne! ¡Bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros! Si muero, lo único que sacarás de esos cristales púrpura Serán los huesos consumidos de tus amigos ¿Qué? ¡Sólo mi poder puede liberarlos! ¡Bien, Yoga! ¿Qué harás ahora? En un combate sobran las palabras ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¿Sería increíble un gana? Si me das el sacudo de Odín de Hagen Y me juras lealtad Los dejaré libres No hablas en serio ¿Eso crees? ¿Dejarás morir a tus amigos? Si no te importa ser responsable de sus muertes ¡Enfréntate a mí, Yoga! ¡No saldrás vivo de aquí! Eso es solo hasta acá ¡Ya! ¡Ya! El desnudo de Saori ¡Ya! Es cada vez mayor ¡Enfríen! 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 ¡Dida igual lo que les pasa a tus amigos! ¡Enfríen! 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 ¡Yahogo es el conversivo de una explosión! ¡Enfríen! ¡Baila! ¡Soy yo! ¡Siste! ¡Golfo! ¡En diamantes! ¡Lájate! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Un caballero de Atena es invencible! ¡Dioga! ¡Te eliminaré con una técnica especial! ¡De la casa de Alverich! ¡Unidad de la naturaleza! ¿Qué... qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Yoga! ¡Caballero del cisne! ¡Es impresionante que sigas de pie! ¡Pero ya puedes morir! ¡Amatista sellado! ¿Sirio? ¡Yoga! ¡Yo me haré cargo de él! Así que eres Sirio, discípulo del viejo maestro de los cinco picos. ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alverich XIII, mi predecesor de hace seis generaciones, tu maestro y él se enfrentaron... en una ocasión. ¡El viejo maestro también me habló de eso! ¡Aquel día mi ancestro fue derrotado! ¡Pero hoy lograré la victoria en su nombre! ¡Eso ya lo veremos! ¡Eso ya lo veremos! ¡Pero ahora lo veremos! ¡Para aplastarte! ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! Tú también tienes un zafiro de Odín, ¿verdad? ¡Tamelo! Sí, tengo el zafiro de Odín de Fenrir Para salvar a Ida y defender a Ascendos ¡El dragón de Lushan! ¡El dragón de Lushan! ¡El dragón de Lushan! Los siete zafiros de Odín ¡El dragón de Lushan! ¡Thor! ¡Hagre! ¡Ascenso el dragón de Lushan! ¡Y el mío! ¡Con este tendré cuatro de ellos! ¡A matito, señor! ¡Eso es una luz de la naturaleza! ¡Diviertanse con un sirio! ¡El dragón de Lushan! ¡Atención! ¡Esto por cierto es que el dragón estuviera luchando por Adelich! ¡No duraré mucho! ¡Arde con el dragón! ¡No! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Lusita se extinta! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño! ¡Y escudo! Los frutos del entrenamiento ¡Alberich! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¡Incentas jugar esa carta! ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar ese mundo en lugar de Lady Hilda ¡Se supone que debes protegerla! ¡No matarla! ¡No permitiré que consigas la espada de Balmung! ¡No! ¡Nuncias a tu armadura! ¡Veo que aceptas la derrota! ¡Entonces puedes morir junto a Seiya! ¡Amatista Sellada! ¡Alberich! ¡Estás derrotado! ¿Qué? ¡No puedes usar unidad de la naturaleza! ¡Y a Matista sellada al mismo tiempo! Sabía que intentarías usar a Matista sellada si renunciaba a mi protección. ¡Lo jugué todo a una carta! ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? ¡Ah! ¿Qué le pasó a Alberich? ¡Se... ¡Seya! ¡Marín! ¡Marín! ¡Ven con nosotros! ¡No podemos dejarte aquí! ¡Seya! ¡Deja de actuar como un niño! ¡No! ¡Vete! ¡No tienes tiempo que perder! ¡Marín! Está bien. ¡Loga! Shiryu derrotó a Alberich. Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odín. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! Se separaron para ir al templo de Valhalla y enfrentarse a los dioses guerreros. El primero en llegar al templo fue Shon. Pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldebaran y atacó a Saori en Japón. ¡Sid de Mizar Zeta! Tiene mérito haber llegado hasta aquí. Permíteme felicitarte, Andrómeda. Pero, ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora. Lo siento. Solo me iré cuando te derrote. Famparronea mientras puedas. Pues si insistes... ¡Allá voy! Ahora te toca huir. ¡A luchar! En la mitología griega, la reina y la humedad era sacrificada a José. Pero tú serás un sacrificio a nuestro dios. ¡Queda de adentro! Y seré yo y un que ofrezca a él. No tengo tiempo para esto. Debo salvar a Saori. Tengo que obtener un satiro de Armin de Sif. ¡Quieres que vamos a estar! ¡Esplame! ¡Basta! Pero mi hermano venció a Mime. ¡Voy salida! ¡Puedo luchar sin ayuda! ¡Basta! ¡No hay salida! ¡Ya no hay aclómena! Pero no sigo estando lenta. ¿Son los efectos de la batalla contra Mime? ¡Basta! Siento que hay algo más. ¡Te venceré! ¡Basta! ¡Pase lo que pase! ¡No me subestimes! ¡Cadena dentro! ¡Verdad! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡El poder no bastaba para llegar aquí! ¡Hace demasiado poder! ¡No creo que sea como cuando luchamos en Japón! ¡Mi cadena es incapaz de seguir así! Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? ¡Es de frío! Sí, mi cosmos helado envuelve todo este espacio. Es ampliamente superior a tu patético cosmos. Por eso tu cadena carece de su poder habitual. ¡Hay lleno en mi cadena! ¿Es el frío de Sid? Pronto tu cadena será tan útil para pelear como una cuerda infantil para saltar. Mientras mi cosmos siga creciendo, el frío será cada vez más intenso. Especialmente en un espacio tan reducido. Pronto no será solo tu cadena de juguete la que deje de moverse. ¡Mi cadena no sirve de nada! ¿Qué puedo hacer? ¡Zon! ¿Te rendirás solo por esto? ¡Hermano! ¡Cree en tu propia fuerza y nada será imposible! ¡Que tu cosmos salva! ¡Yo estoy contigo! ¡Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó! ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar... Esto si era posible. Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte. ¡Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano! ¡No hace ella y a los demás caballeros! No. El frío que llena este espacio... ...lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda. Ya podemos pelear en igualdad de condiciones. ¡Pues si insistes! ¡Allá voy! ¡Ahora te toca huir! ¡A luchar! ¡Prepárate para ver mi verdadero poder, Sid! ¡Ya veo! ¡Así que está en la corriente nevular! ¡Apenas basta para tocarme en un cabello! ¡Es inútil! ¡Muestra vida! ¡Muestra vida! ¡Se llenó personalmente los grupos de aire! ¿La potencia de la corriente nevular aumenta? ¡Sí! ¡Parece que sea cada vez más y más feroz hasta convertirse en una tormenta devastadora! ¡Qué ingenuo, Andrómeda! ¿Esperas derrotarme con esta patética corriente? ¿Cómo es que él puede moverse? ¡Parece que es mi última batalla! ¡Basta! ¡No hay salida! ¡Papárate! ¡Provoca tu pequeña tormenta! ¡Si es que puedes seguir de pie después de mi protagonismo, ¿qué? ¡Parece la cadera! ¡Acabemos con esto, Sid! ¡No hay salida! ¡Esto es lo que soy capaz de hacer! ¡No hay salida! ¡Ganador! Si poder no bastaba para llegar aquí. Hacé demasiado poder. ¡Explota, Cosmos! ¡Tormenta nevular! ¡Ah! ¡La corriente se convierte en tormenta! ¡Como una corriente de aire convertida en tempestad! ¡Ah! 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 Perdóname, Lady Hilda. ¡Gloria a nuestra tierra de Asgard! ¡Hermano! ¡Vencé a Sid sin ayuda! ¡Este es el Zafiro de Odín de Sid! ¡Sean! ¿Shina? ¡No te preocupes por mí! ¡Hablaremos después! ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Sean! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí? 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 Gracias por ver el video.